1, 2, 3, 1, 2, 3 Fuerza positiva, fuerza positiva, estamos con fila Fuerza positiva, fuerza positiva, fuerza positiva Fuerza positiva, estamos con fila Fuerza positiva, fuerza positiva 1, 2, 3, fuerza positiva 1, 2, 3, estamos con fila 1, 2, 3, vuelta positiva 1, 2, 3, estamos consiguiendo ¡Uepa! 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos a recibir a nuestra próxima gobernadora Sila María Calderón Atento compatriota En lo profundo en el corazón de Puerto Rico Estimulando los más caros valores de nuestra patria Aquí llega Sila María Calderón ¡Levanta tu bandera puertorriqueño! ¡Agua para todos! ¡Agua para todos! ¡Atención a las comunidades especiales! ¡Hermado puertorriqueño! ¡Compatriota! En defensa de nuestro acervo cultural La próxima gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Sila María Calderón ¡Hermado puertorriqueño! ¡Gracias por ver el video! 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 rendimiento, pero que vote con su corazón también. Que me ayude a sacar la corrupción de nuestro gobierno. Ayúdame a sacar el partidismo político de las decisiones públicas. Ayúdame a luchar por Vieques. Ayúdame para que Puerto Rico siempre siga siendo nuestro país, nuestra patria y nuestra nación. Ayúdame a sacarlos. Ayúdame a sacarlos. Ayúdame a sacarlos. Yo estoy aquí como una mujer puertorriqueña que se siente indignada de lo que está pasando en su patria. De una mujer puertorriqueña que no quiere que lleven a Puerto Rico por esta ruta equivocada, que no quieren que lleven a Puerto Rico a convertirse y a los puertorriqueños en algo que no somos y que no queremos ser. Siento orgullo de ser puertorriqueño, con mis costumbres y mi forma de ser. Llevo la mancha de plátano en el corazón y pongo mi alma de pitir en mi canción. Yo siento orgullo de ser de pura cepa, de un pueblo firme, valiente y triunfador, con un futuro brillante. Y que Dios bendiga a nuestra querida patria, a Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Paso a paso, paso, mano a mano y venceremos. Este es la razón de un pueblo venir, decir que sí. Así debe ser, yo para ti, tú para mí. Escucha la voz de un pueblo unido. Sila, sila, es la líder de Puerto Rico. En unión está la fuerza y como dice la canción, juntos tú y yo. Sila, 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 sila. Sila, 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 sila. Porque ahora es que comprendo que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño por donde quiera que ande. Porque lo llevo en la sangre por herencia de mis padres. Y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico Venga, uno, dos, tres, un, dos, tres Fuerza positiva